¿Cuáles son los valores transformacionales? ¿Cuáles son los valores transformacionales para la ciudad o para la sociedad? Y mucha gente se quedó muy satisfecha con esa conferencia y realmente para nosotros es una honra que él pueda estar aquí. Así que vamos a estar disfrutando de esta ponencia de él que va a durar aproximadamente una hora y después, bueno, va a ir a un servicio de catering, así que están obviamente más que invitados a poder participar. Así que ni bien termina la conferencia para que no se vayan. Así que recibimos con un aplauso a Alejandro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Una alegría estar acá, de vuelta, y viendo algunos amigos, bastante que no veía. Y la verdad que cuando tenemos la posibilidad de... Me toca dar a veces conferencias en muchas otras naciones, no solamente uno va a dar lo que tiene, sino también va a observar y aprender lo que está pasando hoy en otras naciones que tienen más historia, menos historia que nosotros, menos problemas, más problemas, y que están en diferentes etapas de su vida, como nación, como sociedad, en este caso también como pastores, como en la vida de la iglesia, en la vida de las instituciones. Y hace poquito estaba en Ucrania y teníamos una conferencia en un lugar que no era muy conocido hasta que explotó todo el conflicto con el ejército separatista pro-ruso, ahí en una ciudad llamada Donetsk. Y estaba todo bien hasta el día lunes que yo salí de allí, el martes que ha usurado en el aeropuerto y está cerrado hasta el día de hoy, y es el epicentro de todos los conflictos que hay en la zona este, perdón, es decir, en la zona este de Ucrania, y que esto tiene el piro hoy a toda Europa. Y también es una cuestión económica, y que si Europa no trata bien a Ucrania, y lo ha tratado medio como el patio de atrás, como un escudo ahí entre Europa y Rusia y entonces Rusia, corta todo el gas que suministra a toda Europa viene de Rusia, y uno comienza a ver que detrás de estos conflictos de Medio Oriente, lo que pasa con hoy con el ISIS, estamos frente al Congreso el viernes, yo voy a estar aquí, pero estamos organizando un evento con el respaldo del gobierno de la ciudad, de muchas instituciones, sobre, en defensa de todos los cristianos, y aún los cristianos que están siendo perseguidos en Irak y en Siria. Y uno ve que detrás de estos conflictos siempre está el señor dinero. El señor dinero. Para un lado hay intereses económicos, para el otro, y si vemos la tapa de los periódicos nuestros, yo estaba diciendo que hay un poquito de periódicos locales, el 70% de las noticias que son en el prime time de noticieros, o en la tapa de los principales periódicos digitales o impresos, tiene que ver básicamente con dos elementos, dinero y relaciones. Conflictos, los conflictos laborales, los salarios, el mínimo no imponible, las retenciones, llámese lo que, el nombre que tenga. Pero la verdad es que la economía, la economía, está sostenida por un factor, que es el factor espiritual. Y la mayoría de nosotros hemos crecido con esta influencia de un pensamiento griego, donde parece que la razón, la materia, va por un lado, y lo espiritual va por el otro. Entonces, decimos, bueno, una cosa es la fe, es la fe, los sentimientos religiosos, y por otro lado está el mundo real, el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo, el mundo ese con el que uno tiene que tocar, y moverse, bajar al plano secular, decimos, al plano real, al plano de lo material. Yo estaba hablando con un político, muy conocido aquí en Argentina, y yo le decía que la Biblia habla sobre la distribución de las riquezas, la Biblia habla sobre la coparticipación federal, sobre la distribución, la justa distribución de las riquezas, y los recursos de cada una de las regiones, de las provincias. Y entonces, este gobernante me decía, ¿cómo es eso? Y yo, Salomón hablaba de eso, y entonces este gobernante me decía, el problema es que hoy no tenemos ningún Salomón, en medio nuestro. Así que, cuando hoy hablamos de los temas más importantes de nuestra nación y del mundo, llámese política, llámese sociedad, llámese especialmente economía, siempre vamos a ir a un punto que es una plataforma espiritual. Es una plataforma espiritual. No podemos separar, sí podemos separar la religión del Estado, por ejemplo, pero no podemos separar la fe de la vida de una nación. No podemos separar la fe de la vida de una familia. No podemos separar la fe de la vida de la economía, de la finanza de una familia, de un pueblo. Hay principios espirituales históricos en la Biblia que hoy nosotros podemos ver cuán poderosos, cuán efectivos, cuán reales son. Y, claro, cuando uno ve un poquito la palabra de Dios, que generalmente la asocian otra vez con algo elevado, o distante, con algo religioso, se dan cuenta que hay, por ejemplo, 215 versos en la Biblia que hablan sobre la fe, 218 versos que hablan sobre la salvación, 500 versos en la Biblia hablan sobre la oración, así que imagínense entre fe, salvación y oración, que son tres temas muy religiosos. Hay 933 versículos. Pero la Biblia, el tema que más enseña es dinero. El tema más enseñado de la Biblia es dinero. 3000 versículos en la Biblia hablan sobre la importancia y el valor espiritual que tiene el dinero. Y creen que el segundo tema más enseñado en la Biblia tiene que ver con justicia. Justicia ligada al gobierno. Entonces ahí aparece justicia, gobierno, dinero. Son los tres temas que tienen como 5900 versículos en la Biblia. Son los tres temas, por lejos, más enseñados en la palabra de Dios. O sea que cuando hablamos de gobierno, estamos hablando en las conferencias que damos, en algunos congresos, parlamentos de Argentina y de otros países, mostramos esto. Para Dios, gobierno es muy importante. Aún si usted toma la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, de los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento, el tema central de 35 de esos libros es gobierno. El tema central de 35 de los 39 libros del Antiguo Testamento tiene que ver con gobierno y de ahí, muy ligado, por supuesto, a economía, a decisiones económicas sobre la vida de una nación. Entonces, quizás la primera declaración introductoria que quiero hacer es que el mundo real, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver aún con las decisiones, las decisiones macro, micro y macro económicas, las decisiones políticas de un gobierno están sostenidas sobre una plataforma espiritual. Y que si las desconocemos, si esos principios espirituales los ignoramos, vamos a tener las consecuencias de ignorarnos justamente, de no respetarnos y de no alinearnos a estos principios espirituales que reinan sobre la economía y también, obviamente, sobre gobierno. Yo vengo de una familia, un poquitito de mi trafondo para que me conozcan, vengo de una familia cristiana, soy el menor de cuatro hijos, tengo 54 años, me casé a los 20, así que con mi esposa tenemos ya 34 años de casados, dos hijos casados y cinco nietos. Así que estamos muy felices de la familia que Dios nos ha dado, vivimos en la localidad, en la zona oeste, en la provincia de Buenos Aires, en Tuzangó, un hermoso lugar, ese es el lobo, es un hermoso, es un buen lugar para vivir. Y vengo de una familia que hasta cuando yo tenía cinco años era una familia de clase alta, vivíamos en una casa en el centro de la ciudad de Buenos Aires, una casa de estos petits hoteles, de tres pisos, autos con chopper y todo ese tipo de cosas, hasta que parece que los negocios en mi familia, los negocios de mi padre le fueron mal y perdimos las siete empresas que él tenía, la casa, el auto, el chopper, perdimos todo y quedamos en absoluta, absoluta, absoluta bancarrota. y es muy interesante cuando uno comienza como niño a pedir cosas a papá y mamá y que siempre te la dan, siempre te lo dan y es interesante cómo te queda grabada la primera vez que escuchás no se puede, no se puede. ¿Sabes? Uno sufre a veces por las cosas que no tiene, ambicionamos, nos gustaría, soñamos, tener, vemos el otro que tiene, yo tengo una bicicleta, el otro tiene un auto, el otro tiene un auto, el otro tiene un auto importado y cómo me gustaría tener aquello que hoy no tiene. Y uno sufre a veces por algo que no tiene, no sé, te tocó un poquito sufrir, al desear y esto, el otro yo me rompo el lomo laburando y siempre sigo con este, este autista o este o sin el auto, viajando o lo que fuera, pero uno sufre mucho más después de haber tenido algo y perderlo. Sufre mucho más porque siempre te queda el elemento de referencia de lo que un día disfrutaste, de lo que un día tuviste y hoy ya no lo tenés. Así que yo crecí en mi infancia con ese dolor de todo lo que tuve en un momento y después haberlo perdido. De tener profesores que te venían a tu casa, que te enseñaban francés, que te enseñaban esto, a ir a parar en una escuela pública. Entonces, no hay nada de malo en ir a una escuela pública, pero cuando vos tenías un estándar de vida y lo perdés, ahí sentís la diferencia. Es como aquel que está acostumbrado a andar en auto y un día lo chocan, lo robaron en el auto y tiene que aprender a moverse con la transportación y lo sentís. Lo sentís. Así que, cuando tenemos algo y lo perdemos, ahí sentimos el gran impacto. Así que, ahí comenzó el gran, el largo, el rotero, de tener que tratar de alquilar y alquilar y alquilar y vivir con lo justo y con más que lo justo en la historia de mi familia. mi padre terminó por una cuestión económica y por una cuestión política, él era empresario y también periodista, terminó preso por una situación de error, la llevaron presa también a mi mamá, así que fue con toda la crisis económica encima vivir una situación así muy violenta, muy de desprotección y después en medio de todo el caos que duró muchos años por supuesto este nene de mamá en su momento ahora a los 14, 15 años tiene que salir a trabajar y hacer mi primer trabajo el empleado era yo era ascensorista cadete de la agencia de noticias TELAM de la agencia de noticias TELAM ellos eran ya cuando comenzó el gobierno el gobierno militar entonces la verdad que fueron tiempos muy difíciles y yo dije ahora ahora voy a hacer construir mi vida y voy a tratar de juntar toda la plata no quiero ser un don nadie etcétera 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 quiero ser alguien en la vida quiero tener mi propio proyecto y si algún día me caso no quiero que mis hijos tengan que pasarlo que a mí me tocó vivir quiero la seguridad lo que muchos de nosotros nos planteamos cuando nos proyectamos a futuro nos proyectamos en una carrera queremos ser alguien en la vida queremos estabilidad la mayoría de nosotros decimos no quiero ser multimillonario quiero tener lo suficiente para vivir dignamente y ese círculo de nuestra economía de gastos a medida que tenemos algo comienza a hacerse más grande más grande más grande más grande más grande y tenemos la tendencia generalmente especialmente nosotros consumir mucho más de aquello que son nuestros ingresos así que mi vida tuvo comenzó a tener una serie de subidas y bajadas muy grandes luego de tener un encuentro espiritual muy fuerte en mi vida con Jesucristo esto comenzó a cambiar no mi economía sino mi manera de ver la vida mi manera de ver la vida porque una de las otra de las declaraciones que quiero hacer es que el punto de nuestra economía no es cuánto dinero tenemos como decía un amigo mío no es cuánto dinero tenemos sino qué es lo que hacemos con aquello que tenemos el mundo espiritual se mueve en nuestra vida no tanto por la cantidad que tenemos si es uno los diez cien o mil sino qué es lo que hacemos con el uno los diez los cien los mil o un millón no es cuánto tengo sino qué es lo que hago con lo que tengo como te decía la Biblia está llena de referencias bíblicas había unos había unos ricachones ahí dando ofrendas en la puerta del templo y Jesús lo estaba mirando y de repente había una viuda pobre y he hecho unas moneditas que era todo lo que tenía entonces Jesús recién ahí llama a sus discípulos y les dice miren miren aprendan miren lo que les voy a mostrar recién había unos ricachones que ofrendaron un montón pero dieron de lo que les sobraba pero esta mujer dio de lo que no tenía de su pobreza o sea que Jesús pone como un modelo no a los que dieron mucho sino a los que dieron algo que les costaba que no era el desecho porque lo que sobra generalmente bueno ahora estamos aprendiendo a reciclar en Argentina pero lo que sobra va a parar generalmente a la basura ¿no es cierto? entonces estos daban de lo que les sobraba decía Jesús pero esta mujer dio de aquello que era importante que era necesario así que me tocó aprender desde mi infancia desde mi adolescencia ¿qué implicancia tenía el dinero sobre mi propia vida y luego sobre mi propia familia? ahora por todas estas razones y otras más que no los quiero cansar con mi historial personal yo fui el único de mis hermanos que entró en la universidad incluso yo fui el porque después me fui a me fui a me fui a dedo a hacer dedo por Brasil y tratar de hacer dinero y aventurarme por ahí y encontrar otro horizonte y me fue peor todavía entonces no tuve la oportunidad que tuvieron mis hermanos pero cuando uno comienza a alinearse con Dios y alinearse a los principios de la palabra de Dios te das cuenta que lo que la Biblia dice la ley de la siembra y la cosecha que uno cosecha lo que siembra se cumple en una forma extraordinaria cuando Dios comienza a cambiar mi corazón mi manera de ver y las decisiones por consecuencia que comienzo a tomar en mi vida se abren otro tipo de puertas y yo me río porque ahora me invitan de muchas universidades en Corea en Inglaterra en Estados Unidos a dar conferencias en universidades y a veces me presentan como el doctor Alejandro Rodríguez y yo digo mire el único doctor que conozco es cuando me siento de compuesto el que me atiende a mi pero ahora entro a universidades para enseñar pero nunca pude entrar para estudiar y te das cuenta que la experiencia de vida finalmente es la que cuenta nosotros podemos enseñar lo que sabemos pero vamos a reproducir aquello que vivimos solamente podemos reproducir impartir transmitir aquello que vivimos y parte de lo que estoy y quiero compartir en esta tarde se trata de nuestra vida porque detrás de cada uno de nosotros aquí hay una vida hay una familia ayer ayer estaba en mi tarea pastoral con me toca estar con muchos funcionarios y estaba hablando con un funcionario del gobierno y él me comenzó a hacer algunas preguntas y me decía muy en un corazón muy vulnerable Alejandro me dice después de tantos años que estamos en el gobierno X gobierno de un lugar de Argentina me dice ¿cómo no ve la gente? ¿valió la pena? ¿te parece que valió la pena? ¿cómo? ¿qué piensa la gente? vos como pastor estás con la gente y me dice ¿qué? ¿cómo no ve la gente? y yo le digo mira parte del del sentir colectivo del colectivo de la gente de la mayoría es que ustedes con los ingresos que tienen no podrían vivir de la manera que viven entonces aunque nadie puede mostrar que hay una corrupción el sentido que flota el sentimiento la idea que flota en el aire es que hay placa que a ustedes les ingresa que no es a través de su salario como funcionarios del gobierno entonces yo creo que una cosa que ustedes le deben a la gente es blanquear sus ingresos porque hay un altísimo una altísima idea de sospecha sobre ustedes hoy en Latinoamérica cualquier funcionario público la idea instalada es que es culpable y tiene que demostrar su inocencia que es corrupto y que de alguna manera tiene que demostrar que no lo es o sea están dadas las cosas están dadas vuelta porque ha sido parte de nuestra historia y no solamente en Latinoamérica algunos de estos pasajes de estos versos en la Biblia después me gustaría si hay un lugar para más sobre el final para comentarios o preguntas podemos tener algunos minutos también pero en una carta del apóstol Pablo allí en 1er latiboteo capítulo 6 verso 10 dice interesante una frase que dice que el amor amor al dinero es la raíz de todos los males amor dinero raíz todos los males amor dinero raíz todos los males 2000 años atrás fue escrito el amor al dinero es la raíz lo que es la vida a todos los males y uno puede decir bueno pero yo un momento yo no amo el dinero el dinero es muy importante todos decimos el dinero no hace la felicidad pero ayuda bastante no yo no amo el dinero pero el concepto de amor al dinero no es una cuestión sentimental chui chui como amo la plata no se refiere a eso el amor al dinero se refiere a esta palabrita influencia influencia la influencia que tiene el dinero sobre nuestras vidas Gabriel estaba hablando sobre la declaración del rey Salomón el dinero sirve para todo el dinero sirve para otra vez sirve para sobornar sirve para comprar cosas sirve para ayudar para todo así que el dinero tiene un poder un campo de acción muy grande pero el dinero también hoy es la causa número uno de destrucción familiar de los niños es la causa número uno acá en Morondongo Tongo Tongo en Tokio en Chunguyungo donde sea es la causa número uno y cuando si vos vas a mirar la cantidad de tiempo de nuestra medida la capacidad de tiempo en cuanto la medida de tiempo en nuestras conversaciones familiares en nuestros matrimonios te vas a dar cuenta que un promedio de arriba del 70% del tiempo que usamos en conversar en los temas de pareja está ligado a temas de dinero y que realmente es una sociedad conyugal sociedad parece hasta un negocio porque como está y como para la porque no alcanza que sí que te el amor el amor en dinero es la influencia que el dinero tiene en primer lugar sobre nuestras emociones alguna vez no pudiste dormir por problemas de dinero alguna vez te enojaste con gente por problemas de dinero alguna vez estabas súper contento uno ve los programas estos de tipo como Susana Jiménez cuando se le ganan años la gente le dice Susana sos una diosa te quiero te amo porque ganaron equis cantidad de plata la influencia que el dinero tiene sobre nuestras emociones tiene el poder de hacernos de unirnos de deprimirnos de danzarnos por ahí por nuestra tófera lleno de alegría amor al dinero es influencia influencia que tiene sobre nuestras emociones que tiene sobre nuestros estados de ánimo que tiene sobre nuestra salud alguna vez tuviste problemas del corazón o tuviste de seres queridos que tuvieron problemas cardíacos el famoso estrés problemas de úlceras como te decía de insomnio lo que es más importante para mí me acuerdo que una vez mi viejita mi mamá me decía que me reprochaba de que yo la iba a visitar poco entonces mamá es que no tengo tiempo estoy muy ocupado vos sabés estoy viajando aquí y allá y mi mamá me mató me mató con esta frase me dice hijo uno siempre tiene tiempo para aquello que considera prioritario y no me dijo más nada uno tiene tiempo para aquello que considera prioritario y si no lo tiene se lo hace ¿sí o no? se lo hace el tiempo cancela otra cosa porque es prioritario el amor al dinero es la influencia que el dinero tiene sobre nuestras prioridades lo que es primero para nosotros este trabajo que tengo entonces me cambio de trabajo vivo en una ciudad mire como se en todo el movimiento mayormente migratorio hacia Ushuaia ha sido básicamente ¿por qué? porque la gente amaba el frío de Ushuaia y tiene unas vistas extraordinarias es hermoso pero seamos honestos el motor principal por lo cual miles y miles de personas han venido de Ushuaia ¿cuál ha sido? díganmelo ustedes el motor principal a lo mejor no fue tu caso pero en general díganmelo ustedes ¿cuál ha sido? entonces yo sé que acá o en tal cualquier otro lugar yo puedo hacerme una diferencia un colchón para mi vida pero a veces esto nos ha costado otros precios más altos que hemos tenido que pagar si no hay un fundamento sólido espiritual en nuestra vida muchos han ganado la América han conquistado el sueño americano en Argentina pero han perdido sus familias han caído en pozos de depresión han perdido sus hijos su propia vida ha sido destruida porque hay un poder espiritual que se mueve detrás del dinero y eso tiene influencia sobre mi vida personal mi familia una comunidad un país entero un país entero hay principios espirituales que se mueven detrás del dinero entonces el amor al dinero la influencia que el dinero tiene sobre todas las áreas de mi vida sobre mis emociones sobre mis prioridades sobre mis relaciones y por lo tanto es esta influencia que está ahí arriba y es la que me maneja la que me dice lo que yo puedo hacer lo que no puedo hacer es la que me dice cuánto valgo para la sociedad si soy alguien en la vida o si soy un don nadie depende cuánto tengo y también por supuesto el amor al dinero es la influencia que el dinero tiene sobre las decisiones finales que yo tomo de acuerdo las prioridades que tenemos entonces son las decisiones finales que tenemos el amor al dinero es la raíz de todos los padres no de uno de todos porque nosotros hemos permitido que este señor dinero señor dinero es el que determine cuánto yo valgo en mi vida dónde estoy parado hacia dónde voy qué decisiones tomar cómo relacionarme cómo valorar a la gente este es el capo mirá este es el y el otro es un muerto es un don nadie no existís diría como ingresó Maradona en esa frase no existís porque no tiene dónde caerse el muerto y un montón de otras expresiones que nosotros tenemos allí en Mateo 6 el evangelio según San Mateo 6 24 por eso dice allí Jesús mismo hablando dice no podemos seguir a dos señores dice no podemos seguir a Dios y al dinero ahora Jesús hablando dos mil años y es la única expresión en la Biblia donde se le atribuye al dinero el nombre de Señor Señor podemos servir a Dios podemos servir al dinero y se le llama en esta palabra en el griego mamón no es la fruta sino mamón es 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 esta entidad espiritual que se mueve detrás del dinero ahora no es que el dinero es demonía lo que se mueve detrás del dinero y el lugar que ocupa en mi vida puede ser una bendición o puede ser una destrucción porque depende de las actitudes que yo tome con el dinero es como un cuchillo lo puedes agarrar del mango o del pilo con un cuchillo puedes cortar la comida la carne o puedes agarrárselo con la espalda el problema no es el cuchillo sino que es lo que yo hago como yo me vinculo como yo abrazo agarro el cuchillo así que el problema no está en el cuchillo el problema no está en el dinero en sí sino en nuestra actitud nuestra postura que tomamos frente al dinero así que dice hay dos señores aparece un un señor porque así como podemos tener esperanza paz alegría con la obra de Dios en nuestro corazón si yo tengo bastante de esto me siento bastante seguro tengo la vida controlada pero también tiene el poder de decir lo que yo puedo y no puedo hacer dónde vivir qué comprar cómo calificar mi vida otra vez vuelvo a este punto si soy alguien en la vida o si soy un don nadie y me lleva siempre a compararme mirá mirá lo que logré tan poco tiempo y me comparo con mi familia con otros familiares con vecinos con amigos con otros compañeros de trabajo me comparo y en la comparación a veces gano y a veces pierdo pero a la larga el que se compara siempre pierde la comparación como un elemento de valor en nuestra vida siempre te lleva a perder podés ganarle a uno podés ganarle a dos podés en la comparación ganarle a tres a cuarto con el quinto perdés y cuando perdés con el quinto a los cuatro que le ganaste no te sirve para nada había un rey que era el rey Saúl y tenía un muchacho que trabajaba para él que era David y todo iba bien hasta que la gente comenzó a cantar una canción que decía Saúl mató a mil enemigos y David mató a diez mil entonces vencer sobre mil a Saúl ya no le servía más porque ahora aparecía uno que había vencido a diez mil y a partir de ahí se arruinó todo y este rey Saúl quiso buscar a David para matarlo entonces cuando uno vive sometido a este señor llamado dinero entonces siempre va a entrar en la comparación para sentirte más o sentirte menos no podemos seguir a dos señores porque vamos a hacer amar a uno y vamos a despreciar al otro a confecer al otro no podemos seguir dice ese pasaje de la Biblia a Dios y a las riquezas algunas de estas leyes espirituales Noruega era uno de los países hace cien años Noruega era uno de los países más pobres de Europa la mayoría de su población era altamente rural no sabía ni leer ni escribir y algunos misioneros comenzaron a ir por las granjas las fincas y comenzaron a través de la Biblia a enseñar a leer y escribir a la gente y enseñarles los principios lo que Dios dice no solamente sobre la Biblia como algo religioso sino sobre la vida sobre la vida sobre la educación la familia las leyes la integridad la justicia el dinero la relación con Dios obviamente y hoy para hacer la historia corta Noruega es considerado en primer lugar como el país con mayor equidad e integridad del planeta y en segundo lugar es considerado el conocido como el país más rico del mundo porque hoy la riqueza no se mide solamente por el producto bruto interno la riqueza hoy de un país se mide por la ausencia de pobreza la ausencia de pobres Estados Unidos es la primera economía mundial pero tiene más de un 11% de pobres pero Noruega tiene pobreza cero no vas a encontrar un pobre ni con lupa no lo vas a encontrar porque no hay desempleo cero desempleo cero hasta el día de hoy y cuando vas a hablar con un empresario los empresarios están orgullosos si cabiera la palabra están orgullosos de tener la brecha más pequeña entre los que más ganan y menos ganan es solamente 6 veces no estoy actualizado cuánto es la brecha en Argentina que era 29 28 Brasil era como 50 Chile más Chile era 30 y no sé cuánto México pero imagínense la brecha entre los que más y menos ganan solamente 6 veces el país con mayor equidad ahora nosotros queremos igualdad para todos pero me abro un poquitito ahora ya vuelvo pero la igualdad a veces es injusta el principio de justicia está sostenida por la equidad ¿qué quiere decir? no es que hay igualdad para todos entonces estamos todos iguales uno es un vago y otro es esforzado el que no trabaja dice la Biblia que no coma el que no se esfuerce no hay igualdad para todos la equidad es la respuesta natural a nuestras decisiones o sea que si yo hay un progreso para todos pero hay unos que están aquí otros que están aquí quiere decir que todos puedan avanzar la equidad es que si yo cumplo la ley y el otro no cumple la ley la ley se tiene que aplicar ahí es la que premia y castiga la ley discrimina discrimina para bien porque no discrimina personas discrimina acciones ahora la Biblia es un libro de equidad de equidad dice la Biblia por los uno de los tantos proverbios dice que aquel que es esforzado diligente en su trabajo delante de los reyes estará y nosotros a veces decimos tengo un laburo bárbaro miren que soy favorado todo el día y queremos que nos vaya bien y lo que estamos haciendo es dar el menor esfuerzo para el lugar donde estamos sirviendo y saben déjenme decirle algo parece muy religioso pero es absolutamente real Dios lo ve Dios lo ve y lo que nosotros sembramos también cosechamos y no es solamente lo cosechamos en lo económico en la vida cuando había un hermano de una iglesia una vez me dijo ay padre no sabe yo quería llegar a la reunión a tiempo y por el horario de la fábrica no podía y tenía que yo salía a las 7 y a las 7 ya comenzaba una reunión no sé dónde y yo oraba para poder salir antes y justo mire que bendición encontré un hermano de otra iglesia en la fábrica que es de otra iglesia entonces yo oré para salir a las 6 y él cuando sale a las 7 que es el horario de salida él me marca la tarjeta y así yo puedo llegar temprano a la iglesia y me lo contó con una gran noticia y yo le dije hermano vos sos un ladrón le estás probando a tu patrón le estás probando a tu patrón y todavía tenés el coraje después de ir a la iglesia y pedir que Dios te bendiga y después uno dice vos sos óreme porque me enfermé y yo le pregunto a veces ¿qué haces con cómo estás con tus finanzas en la integridad? pero ¿qué tiene que ver? tiene que ver todo 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 porque lo que hacemos con el dinero tiene consecuencias espirituales y dice me decía un hombre ¿qué habré hecho yo para que la vida me trate así? ¿sabes? yo le comienzo a preguntar ¿cómo se ha movido con el dinero? si se ha movido con generosidad si se ha movido con servicio si se ha movido con integridad si le ha dado lugar a la corrupción al soborno en su vida digo y esto tiene efecto sobre tu salud sobre tu familia sobre todo porque no lo podemos separar no lo podemos separar y te podría contar montones de historias de gente millonaria que hoy están sufriendo sufriendo enfermedades sufriendo problemas con sus hijos han sufriendo su matrimonio por decisiones que han tomado en su empresa yo no sé pero ¿qué tiene que ver? por decisiones de cuenta de integridad que han tomado de corrupción entonces miren hay un hombre que es considerado el hombre más exitoso en el mundo un viejito de 84 años su nombre es Warren Buffett y este hombre Buffett es considerado no es el más rico pero es considerado el más exitoso porque algunos como Bill Gates y otros hicieron su fortuna con una empresa por ejemplo Microsoft y otros pero este hombre inició un montón de empresas de cero y todas las que inició fueron multimillonarias entonces le llaman a este el Raimidas el que todo lo toca todo lo transforma en órgano o sea el hombre más exitoso del mundo porque todo lo que emprendió en diferentes rumbos fueron éxitos multimillonarios cuando este hombre llega a los 70 y no me acuerdo si 74 75 por allí después de ser el hombre más poderoso del mundo él llegó a una conclusión que si hubiera leído la Biblia 50 años antes no hubiera sacrificado y perdido en su familia en todo lo que no hubiera arruinado tantas cosas como él se arruinó así mismo y él dijo así la razón del dinero la causa el propósito del dinero es un propósito tiene que tener un sentido de misión y de servicio ahora él no es religioso pero después de ser el dueño de las principales compañías serenias después de ser el dueño principal de los hoteles de los mejores restaurantes de todo lo que pueda ser el 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 confort el bienestar después de disfrutar por ser el dueño de todo de casi todo este hombre llega al Tango de la cima del mundo y dice el dinero el propósito del dinero es un propósito de misión de servicio y la necesidad del mundo es tan grande dijo él que no puede esperar a nuestra muerte y el cambio un paradigma porque hasta ese momento el concepto era pero yo dejo me muero y después una parte de mi herencia la dejo para obras de filantropía papapapapapa dijo no puede esperar nuestra muerte la necesidad es hoy entonces nosotros los millonarios tenemos que hacer algo hoy y él fundó un club llamado Giving Pledge, promesa de dar, un club de millonarios, pero para hacerse socio miembro de ese club, tenés que donar hoy en vida, no cuando te mueras, mínimo el 50% de tu fortuna, te aceptan como miembro de tu club, o sea, te rompiste el lobo laburando, sacrificaste en tu familia, sacrificaste todo, le pisaste la cabeza a un montón de gente para llegar donde está, para que este hombre te diga, para ser socio de este club tenés que entregar mínimo el 50% de tu fortuna, como le preguntaron a Roque Feller una vez cuántos millones de dólares necesitan para ser feliz, y él dijo, uno más, siempre es uno más, y acá viene otro y te dice, tenés que entregar el 50% de tu fortuna, ahora, en vida, y ya hace dos años él tenía más de 450 socios de este club, y el primer socio fue Bill Gates y unos cuantos más, y había un chino por ahí que dio el 98% de su fortuna, eran 1.900 millones de euros, lo dio todo, se quedó con el 2%, y dijo, yo le dejo este 2% a mis dos hijos, 1% a cada uno, y le preguntaron a los periodistas, asombrados, pero cómo usted le deja solamente el 1% a cada uno de sus hijos, o sea que esto era 19 millones de euros a uno y 19 millones de euros al otro, también no era una, no era una, pero en 1900 millones, imagínate, si yo soy el hijo, digo, ¿te cuánto comparte, me da nada comparado? Y este hombre, le preguntaron por qué solamente le dejó el 1%, y este hombre dijo, si mis hijos son personas sabias, con ese 1% van a poder producir otra fortuna, si son personas necias, no merecen que les deje más que el 1%, porque lo van a dilapidar y lo van a malgastar, entonces esta gente comenzó a mirar el dinero como un instrumento de servicio, y lo están dando a las ballenas que salían, a los elefantes que se mueren, a estudios del cáncer, de todo un poco, acá a Argentina parece que llega poco, pero entendieron que el dinero tenía un mejor servicio y de visión, ahora esto es lo que enseña la palabra de Dios desde el principio, pero como nosotros vivimos gobernados bajo este espíritu del Mahón, que se muestra a lo largo de la historia, atravesando culturas, tiene influencia sobre el dinero, tiene influencia sobre el rico, sobre el pobre, sobre el blanco, el negro, el amarillo, el chino, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los matrimonios, llega y tiene influencia sobre todo tipo de gente, que alcanza todas las áreas de la sociedad, díganme ustedes si el dinero no tiene influencia sobre la educación argentina, díganme ustedes si el dinero no tiene influencia sobre la política argentina, díganme ustedes si el dinero no tiene sobre el comercio y la industria argentina, obvio que sí, si no tiene influencia sobre la familia, sobre la iglesia, sobre cualquier ámbito, sobre el sindicalismo argentino, díganme si no tiene. El dinero se mete en todas partes e influye sobre todo tipo de personas, todo tipo de culturas y en medio de todas las épocas. Así que no es una cuestión solamente de un papel. Tiene el poder de hacerme sentir seguro, en el todo bajo control, y tiene el poder de hacerme sentir un inseguro, fracasado, que no sé cómo, y tartamudeo, y... ¿tiene ese poder? Por eso es que yo me tengo que alinear detrás de alguien que tiene un poder mayor que el dinero. Porque si no, mi vida, el día que tengo, me voy a sentir seguro. El día que me arroba, me tapa, me voy a la banca rota como pasó con mi familia, se me viene bajo un puto. Y lo que hemos aprendido es que yo valgo por lo que tengo, valgo por lo que produzco, valgo por lo que puedo demostrar. En cualquiera de estos sesenta y algo de países donde me toca hablar, yo hago la misma pregunta en un momento. Díganme, en este país, en tu sociedad, en la sociedad coreana, en la sociedad de Vietnam, en la sociedad donde sea, ¿qué significa la expresión ser alguien en la vida? Y en cualquier contexto donde lo pregunto, sea académico, sea de jóvenes, sea de los empresarios, lo que fuera, siempre le dan la misma respuesta. Siempre. Bueno, ser alguien en la vida es tener, algunos dicen, en tu casa propia, ser famoso, ser jefe o líder de algo, tener una estabilidad económica, tener un título. Siempre está ahí. O sea, está ligado el ser alguien en la vida con cosas que yo puedo agregar. No por nuestra identidad, no por cómo fuimos creados, por quiénes somos, por cómo somos amados, sino por aquellas cosas que podemos agregar. ¿Sí o no? No es lo mismo en Argentina. ¿Ser alguien en la vida? Así está definido. Así a veces los padres formamos a nuestros hijos. La escuela forman a nuestros hijos. Los medios de comunicación forman a nuestros hijos. Y cuando uno vive por un valor agregado, cree que su vida tiene valor por lo que puede incorporar, lo que puede tener o lo que deja de valer, por lo que puede perder, entonces comenzás a pagar un impuesto que es muy alto, que es un impuesto espiritual, que se llama justamente IVA, el impuesto al valor agregado. Que ojalá fuera, ¿cuánto es ahora? ¿Acá 21? ¿Sí es el 91? ¿Acá 21? Ah, no es. No, mira, por ejemplo. No tiene valor. Pero generalmente en casi todo el mundo existe con diferentes nombres este impuesto del valor agregado. O sea, uno vale por aquellas cosas que puede agregar a su vida. Y uno tiene que pagar un impuesto, un impuesto espiritual. Así que uno puede ver que a una economía se mueve sobre parámetros espirituales. Por ejemplo, si una economía es creíble o no, ¿quién determina lo que es creíble? ¿Cuánto pesa creíble? ¿Cómo se mide? ¿Cuántos kilómetros es la integridad o la transparencia de la economía de un pueblo? ¿Cuánto, cuánto, qué profundidad, qué altura tiene? El temor lo cumples. El rumpún que aparece ahí, que hace que la bolsa se va para arriba, la bolsa se desploma. Y son humores. ¿Qué cosas son todas estas si no son parte de un ambiente espiritual? Y uno entonces uno va y porque va a aumentar la nata cree, entonces y porque si no, porque el dólar y el parado. Y porque si no, ahora las compañías aéreas por el temor al cepo, lo que puede pasar con el cepo cambiario, no te venden, cada vez más compañía, no te venden boletos para ir afuera, no te venden boletos desde acá más de tres meses, porque hay temor. Y el temor llega a más temor y a especular. ¿Qué es la especulación? Lo que uno especula adentro, no el hecho de amarro caro, no hablo del hecho concreto, sino en los criterios, los pensamientos, las dudas, los temores. Todo eso responde al mundo espiritual. El valor de una moneda en un país. Y usted va a tratar de cambiar estos maravillosos y de otros pesos. Porque tiene que haber una cuestión si hay confianza o no. Las bolsas se van a ir así. La confianza en los mercados. ¿Qué es la confianza en los mercados? Es un elemento espiritual. ¿Cómo no me dice? No es algo que tiene 30 centímetros por 20 centímetros y pesa 350 gramos. Es algo que se mueve en el mundo espiritual. La ansiedad. El temor al futuro. El temor al fracaso. El sentirse que no es un don nadie o es alguien en la vida. Que es un dulce de un perdedor o un ganador. ¿Cómo se mide? ¿De qué color es? Todas estas cosas responden a un ambiente espiritual que está gobernado por este espíritu que nos vamos a decir. La verdad era malo. Y la consecuencia era peor. Siempre parece que ya vas a ver las consecuencias. Atenete las consecuencias. ¿Sí o no? Parece que la palabra consecuencia tuviera algo negativo. Pero la verdad que las consecuencias, la consecuencia es una resultante natural de las decisiones que tomamos. ¿Sí o no? Así que puede haber consecuencias desastrosas y puede haber consecuencias maravillosas. Mi actitud frente a mí, si le voy a dar un sentido de misión, de servicio, si lo voy a esconder, si voy a especular, si me voy a pisar la cabeza al otro. Si voy a poner una balanza falsa. Yo veo a veces en nuestros aeropuertos que te cobran el cafecito, no sé cuánto, 70 pesos. Y veo que te pedís un té y te ponen la marca de té la más bela venta que hay. Yo una vez acompañé a mi esposa macro y vendía la misma marca de té. Era la más barata. Y del edulcorante que te vendían en los mayores. Era lo más barato y te lo ponen en lugares que te cobran 70 pesos la tacita. Entonces, te querés cobrar, cobra, pero da lo mejor. No que trato de ganar lo máximo dando lo peor. Dios lo ve. Dios lo ve. Dios lo ve y decisiones traen consecuencias. No, que no hago mal a nadie. No, sí, sí. Dios lo ve. Que yo estoy con mi negocio, con mi negocio estoy buscando ganar el máximo aún sin dar lo mejor. Hay un principio espiritual. Yo puedo ganar lo máximo, buscar, pero tengo que dar lo mejor. Y la equidad me dice es que si yo no puedo dar lo máximo, no puedo. Si no puedo dar lo mejor, no puedo cobrarlo más caro. Y aquí es donde en Argentina y en muchos países de Latinoamérica nosotros queremos ganar, ganar de un día para el otro. Todo. Pero vos vas a otros de estos países como decían Noruega, Suecia y muchos otros más y tienen metido el valor del esfuerzo. Vos pones en la tapa de una revista aquí en Latinoamérica y ves a alguien que se está ahí mostrando su auto importado y la primera cosa que te viene a la cabeza es que es cuando alguien muestra su riqueza y ves la foto. ¿Qué es la primera cosa que te viene a la cabeza sobre esa persona? Decime. ¿Qué viene a tu cabeza? Cuando ves a alguien con un yate, con un Mercedes Benz, en la foto en una revista. ¿Qué pensás? ¿Cómo la hizo? ¿Sí o no? ¿A quién arruinó? Para no usar una grosería. O este es narcotraficado, es un corrupto. ¿Pensamos lo malo? ¿Sí o no? Cuando vemos a alguien con riqueza, nosotros pensamos lo malo. Cuando yo comienzo hace muchos años a ir a Europa cada vez más serio, me doy cuenta que ellos lo ven diferente. Ellos ven a alguien que está con el Mercedes Benz y ¿saben lo que se preguntan? ¿Cuánto habrá trabajado este hombre, no? Yo digo, no, este debe ser porque es muy espiritual, es religioso, es bien pensar. ¿Qué es lo que se hace? Porque así fueron enseñados. La cultura europea tiene otros problemas espirituales muy serios, muy serios, que no son estos. Pero digo, señor, ¿por qué nosotros tenemos que vivir de esta manera? Y entonces estamos viviendo, no entendemos el valor de la generosidad, no entendemos el valor del servicio, no entendemos que nuestro dinero tiene que tener un sentido de misión y que nosotros tenemos que aprender a ser generosos y serviciales con nuestro dinero, aún desde la moneda, desde chiquitos. Y eso tiene consecuencias espirituales sobre la vida de la familia. El que maneja con integridad el dinero. Yo he visto iglesias, muchísimas iglesias, destruirse. Dicen, no, porque ese pastor y por el otro. Y cuando me piden en una mediación, en una intervención, que se lleva mal uno con otro, que hay un conflicto, un escándalo, y hago un poquito así, así nomás, un poquitito, ahí está. Alguien metió la mano en la lata. Alguien, alguien fue injusto con el dinero. ¿Está ligado a dinero? Está ligado a dinero. No solo en Argentina. Entonces, uno después ve, porque algunos de estos gobernantes, cuando después ya no tienen la camarita y la luz roja de la cámara de televisión, ya no ocupan los primeros planos, ahí comienzan a sufrir. Y algunos de ellos, que en su momento fueron muy conocidos, entonces nos llaman a los pastores para que vayamos a hablar con ellos. Y te comienzan a abrir el corazón. Cuando luego ya tienen 70, 70 y algo de años, ya no son los top-top, y te abren el corazón de la historia de su vida. Y ahí te comienzan a dar cuenta. Todo lo que se destruyeron a sí mismos y destruyeron a los almas. Fueron destruidos por este espíritu de mundo. Y están enfermos. O sea, no es solamente una cuestión de dinero con dinero. El dinero tocando, le destruyendo, comiendo con una candena todas las áreas de su vida. ¿Saben? Hay un libro, una historia que son los... la familia... nunca lo pronuncio bien, los... ...bradenbock. Si alguien sabe bien que es una familia alemana, si ahí hicieron una película, y me relata la historia de una familia religiosa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Badenbock? Bradenbock, o Bradenbock. Ahí lo podés buscar, seguramente en un diario y va a parecer bien escrito. Es la historia de una familia religiosa de Alemania en 1830, 1840. Y que tenían principios, una buena familia, vivía, se habían desarrollado económicamente, habían llegado a un estándar de vida muy alto. Pero la siguiente... comienza a hablar sobre la siguiente generación y cómo comienzan a perder todo. Y se destruye la familia, se destruye la economía y comienza a mostrar todo el declive, el caos, en medio de las generaciones de esta familia. Y al final pierden todo, todo destruido. Y de ahí surge la frase que algunos de nosotros conocemos, que dice, una generación amasa una fortuna. La segunda generación la disfruta y la tercera la derrocha la malgasta. En Argentina, como somos tan vivos, directamente pasamos de la primera a la segunda. Y entonces decimos, la primera genera la fortuna y la segunda ya la destruye. La malgasta. Entonces, hay diferentes expresiones sobre esta historia, pero en esencia es la misma. Hubo una generación que se rompió el lomo, que trabajó duro, y la segunda, como no tuvo que forzarse de la misma manera, ya lo asumió, nació como eso fuera lo natural, lo normal, la dilapida, la malgasta. Y esto tiene consecuencias, obviamente, tiene tremendas consecuencias espirituales. Cuando yo veo en nuestros gobiernos, cuando veo algunas de nuestras iglesias, cuando veo nuestra estructura educativa, cuando veo en la tarea pastoral, hablo con tantos gobernantes que al final, en un momento de sincericidio, me dicen, es que el pastor, usted sabe, la política es un negocio. Y yo, no, no sé. O sea, lo sé, pero no lo quiero saber. Y dice, la política es un negocio. Y yo le tengo que decir, decime la verdad, ¿cómo compraste esa casa? Y él me está hablando del problema que tiene con sus hijos, que cayeron en la droga. Y altos jefes de nuestras policías federales, que vienen a mi oficina y me dicen, ¿qué hago? Estoy desesperado. Y yo en un momento le digo, preguntar, ¿cuánto pagaste para que te dieran la comisaría esa? Muchas comisarías tienen un valor, cotizan, porque generan. ¿Cuánto pagaste? Y dice, pero estoy hablando de mi hijo. Yo te pregunto, ¿cuánto pagaste? Porque lo que hagas con el dinero, ¿cómo te mueves? Con servicio, misión de ayudar, generosidad, avaricia, corrupción, los escondidos, los tapados, los especulaciones, afectan todo tu dinero. El dinero es un mundo espiritual. Y cuando Noruega comienza a tomar estas otras decisiones, entonces Noruega comienza a ser el vecindario por Dios y muchas otras nacionales. Cuando comienza a abrir su corazón a los refugiados, comienza Israel era bendecido porque daba lugar al extranjero que habita la tierra. Interesante que cuando la Argentina abrió su corazón el movimiento migratorio, principio ahí del siglo XX, interesante como la Argentina tenía una exposición, un lugar en la economía. Porque hay principios de Dios. Cuando uno mira, cuando uno mira por el huerto, cuando uno mira por la vienda, cuando uno mira por otros, y cuando uno se mueve en integridad, hay un clima espiritual y la bendición de Dios integral viene. Y no estoy diciendo que viene para tener más dinero. No necesariamente. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Parte de mi familia, de mi historia familiar, fue destruida a causa de dinero. Yo me comprometí a que esto desde mi vida, mi matrimonio, en adelante, hacia las generaciones que vinieran, mis hijos, mis nietos, no iba a suceder. No que el dinero ya tuviera nunca más control sobre cómo yo me voy a sentir, qué voy a hacer, mis prioridades, mis relaciones, mis emociones, sino que el dinero iba a aprender a estar debajo. Y el dinero iba a aprender a hacer lo que yo creo que es mejor. Poniendo yo mi vida, sometiéndole a un gobierno mayor que sea el gobierno de Jesucristo en mi corazón. Entonces, este es un poder que ha destruido reyes, ha destruido naciones, familias e individuos. Cuando uno ve a esos deportistas, a mí me tocó estar muy de cerca con la rehabilitación de Manadona, 22 días seguidos, en la misma clínica donde él estaba, donde se estaba muriendo, a pedido de su médico personal, del Dr. Cae, que no ve lo que el dinero es capaz de hacer, le destruye todo, le destruye acá, le destruye acá, le destruye todo nuestra pudera. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y queremos vivir la vida, aún la vida cristiana, a la manera de Dios, el dinero ocupa su verdadero lugar. Y nunca más me va a tomar paz, nunca más me va a decir lo que puedo o lo que puedo hacer, nunca más va a tomar control de mis emociones, de mis relaciones, ya no va a ser esa raíz de todos los males, porque ya no va a haber amor al dinero. La vida del hombre, dice la palabra de Dios, allí en Lucas 12, 15, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, escrito dos mil años atrás, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando yo veo algunos, incluso predicadores que ponen el elemento de, si usted hace tal cosa, usted va a ser exitoso, digo, ¿a qué cosa más baja? Al rebajar el Evangelio. Porque no se trata de cuánto tengo, sino de cómo yo vivo con lo que tengo. El apóstol Pablo, y termino con esto, si hay alguna que otra pregunta después, el apóstol Pablo decía, ponía como ejemplo las iglesias de Macedonia, y él decía, miren, son iglesias que viven en gran problema. Segunda Corintios, en la carta Segunda Corintios, capítulo 8, él dice, son iglesias que tienen muchos problemas, son profundamente pobres, pero tienen una alegría abundante, y abundaron en su generosidad. Y las pone como ejemplo, que a pesar de su situación económica, ellos podían vivir con absoluta felicidad. Felicidad. Porque tiene que haber una razón mayor para vivir, más allá de agregar valor a mi vida. ¿Me permiten hacer una oración? Sí. ¿Sí? Y hay muchas cosas que quisiera decir, algunas me quedan en el criterio, pero... Padre Dios, gracias por este momento. En tu palabra, en tu corazón, en tu vida, están las respuestas para nuestra política, nuestra industria, nuestra economía, nuestra educación. Señor, gracias por que eres un Dios integral, que mira en nuestra vida como un entero, en su totalidad. Señor, gracias por que tu vida no está separada de nuestra cotidianeidad, lo de todos los días. Tu evangelio es un evangelio real, práctico. Señor, yo te pido por aquellos que han sufrido o están sufriendo la influencia de este poder espiritual que se mueve detrás del dinero, a través de familias destruidas, relaciones quebradas, situaciones de salud, estados de ánimo, falsas prioridades, decisiones equivocadas. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que podamos, en vez de estar bajo el gobierno de la cotidiane, este señor llamado Mamón, que se mueve detrás del dinero, que podamos estar siguiendo al otro señor, al Señor Jesucristo. Señor, al único que es confiable, al que quiere cambiar todo nuestro ser y darle un sentido a nuestra vida, por el cual cada uno de nosotros fuimos creados. Señor, toda ansiedad, todo temor al futuro, todo sentimiento de pérdida, todo temor al fracaso, todo sentido de falso éxito, o sentido de fracaso, de soy don nadie. Señor, te lo entregamos, porque nuestra vida no consiste en aquello que tenemos o no tenemos. Nuestra vida consiste en las decisiones que tomamos contigo, Señor. Yo te pido por aquellos que están sufriendo bajo este yugo, bajo este ataque espiritual, que pueden encontrar la libertad, la verdadera libertad, que no viene por la independencia económica, viene por la independencia espiritual. Gracias.